Continuar trabajando en reducir la contaminación acústica y trabajar en la accesibilidad universal son dos de los objetivos en los que el Ayuntamiento trabaja desde hace tiempo. Se busca mejorar la vida de las personas en todos los ámbitos. Ese ha sido uno de los objetivos de los nuevos semáforos instalados en el Cruce Fajardo. Unos semáforos que tienen una señal acústica que solamente las personas con discapacidad visual pueden recibir y lo hacen a través de una aplicación creada por el grupo de la ONCE Illunion y se llama PassBlue. Permite que se accionen los semáforos desde el teléfono móvil sin que el viandante tenga que pulsar ningún otro mecanismo. Se hace a través de Bluetooth. Cualquier persona con discapacidad visual puede acceder fácilmente al sistema a través de su móvil. Algunos dispositivos móviles, por razones de seguridad, no permiten acceder a este sistema a través de Bluetooth. Si ese es el caso de un dispositivo, a través de la ONCE se puede obtener otro dispositivo que permite acceder y por tanto activarlo para poder cruzar con seguridad.